¡Suscríbete! Es que más que ya casi, es que nos lo receptaste, vamos, es que, y parecía que ya estaba ya todo hecho, que no teníamos ni que, vamos, ya estaba la cigüeña en camino, como quien dice. Pues oye, voy a haceros otra receta. Es letra de médico, pero creo que pone, comprados un mono que os entretenga. Esto no es serio. O sea, pero ¿qué tipo de psicólogo eres tú? De ningún tipo. Os lo repito en cada visita. Soy doctor especialista en reproducción asistida. Y efectivamente, esto no es serio. ¡Me largo! Marta, ¿no has visto tú mis aguacates? Vale, creo que ya sé dónde están. ¿Y tú no habrás vuelto a usar mis algodones desmaquillantes para limpiar tu sartén? No es una sartén, es un wok. ¿Y no lo puedes limpiar como todo el mundo con un estropajo? Obviamente no. ¿Estás loca? ¿Qué quieres que se le vaya del teflón? Tampoco sé si es para llamarme loca. Te estoy diciendo que limpies tu sartén con un estropajo, no que te laves los dientes con pato WC. Y dale, que no es una sartén, es un wok. No es lo mismo. Igual que eso, parece una mascarilla, pero es mi guacamole. Mi guacamole, mis aguacates, se supone que somos pareja y no compañeros de piso. Todo lo que hay en esa nevera es de los dos. Pues mira qué bien, porque así me puedo tomar la mitad de este cartón de leche que alguien se ha dejado ahí dentro vacío. Bueno, pues si está vacío, lo tiras a la basura. Que no sé si te habrás dado cuenta, pero todos los días alguien la saca a la calle como por arte de magia. Muy bien, pero es que mientras ese alguien saca la basura, hay otro alguien que se encarga de cocinar. O sea, cada uno se encarga de lo que se le da bien. ¿Qué quieres decir? ¿Que a mí lo que se me da bien es sacar la mierda? Eh, depende. ¿Estamos hablando literal o metafóricamente? A ver, que a mí no me importa bajar yo la basura. Yo lo decía por si te apetecía a ti estirar las piernas. Pero vamos, que yo la bajo encantado, ¿eh? Si a mí me flipa hacer todas las cositas de casa y la vida así de parejita contigo. Pero que ahora que hemos mandado al niño a Irlanda, podríamos salir los dos por ahí juntines un día, ¿eh, cochinita? Pero vamos, que a mí me flipa estar aquí viendo series contigo en plan novios. Sí. Ay, porque por cierto, tenemos que ver el último capi de Hernán Cortés. ¿Tú crees que al final se... ¿Me decías algo? Eh, no, bueno, sí, que hay que bajar la basura. Ah, guay, pues de paso que bajas, cómprame unas pipas, que me estoy viendo el último de Hernán Cortés y me estoy quedando sin uñas. Vale que yo soy de un desastre en la cocina, pero estarás de acuerdo conmigo que es más difícil freír un huevo que bajar la tapa del váter. Marta, en serio, es que no pienso tener la típica discusión de viejuno de si bajo o no bajo la tapa del váter. No, no, que eso no es de viejuno, es de cerdo. La discusión es cómo nos repartimos las tareas. Tú cocinas y con eso te crees que ya tienes un salvoconducto para que yo haga todo lo demás. Ok, vale, ya está, me parece justo. Mira, me ocupo yo de limpiar la piscina. Pero si eso ya te tocaba a ti y llamaste a una empresa de mantenimiento. ¿Pero quién se ocupa de contactarles? Vale, mira, ya está. A partir de ahora, lo de las florecitas es cosa mía. Si quieres, te libero del invernadero. Pero si eso ya dijimos que te encargabas tú, yo no he vuelto a pisar el invernadero desde que vivimos aquí. Pues yo ni siquiera sé cómo hay que regar las plantas o si también hay que echarles algo de comer. ¿Y entonces? ¿Quién se ha estado encargando de las plantas durante todo este tiempo? ¿Te acuerdas lo que dijo la señora? Sí, que se iba a Marbella a buscarse un empotrador. ¿Eh? Lo del invernadero, idiota, que dijo que estas plantas eran como sus hijos. ¿Te das cuenta? Si no somos capaces de cuidar unas plantas, ¿cómo vamos a ser capaces de criar un niño? Esto es una señal de la naturaleza. Marta, no sé si hay marihuana plantada por aquí, pero se te va un poquito la pinza, ¿eh? A ver, no soy capaz de cuidar un jardín, ¿vale? Pues ya contrato a un jardinero. ¿Y así lo arreglas tú todo? Si no se ha de jardines, contrato a un jardinero. ¿Y si no sabes de niños, qué vas a hacer? ¿Vas a contratar a un niñero? Bueno, vale, pues a lo mejor no es el mejor ejemplo. Marta, ¿en serio? ¿Ha sido un malentendido? Los dos pensamos que le tocaba al otro y... Ah, y eso es lo que me vas a decir, ¿no? Si el niño se muere electrocutado, tú vas a venir y me vas a decir, cariño, el nene ha muerto electrocutado, pero es que pensé que te tocaba a ti. ¡Sorry! ¿Pero por qué se va a morir el niño electrocutado? Pues porque a los niños les pasan cosas. Y hay que cuidarlos y necesitan muchas atenciones. Mucho más que estas plantas. Bueno, a los niños no hay que regarlos todos los días. De hecho, vienen ellos con riego automático. Javi, ¿a ti te parece gracioso que hemos matado a estas plantas? ¡Que hemos matado a los hijos de esta señora! Marta, en serio, mira, dejo esta conversación porque está claro que estás un poquito... alterada. Y vas a decir histérica, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora no contestas, ¿no? Porque piensas que soy una loca histérica que está así porque le acaba de venir la regla. ¿No? Es que no es porque tengas la regla, es porque tienes una pala. Ya, no disimules que te lo he visto en la cara. Pues si tengo la regla, tengo la regla. ¿Qué pasa? Pues eso, que tengo la regla. Tengo la regla. Me ha venido la regla. Regla, regla, regla. ¿Algún problema? No te ha venido, ¿verdad? Yo no sé muy bien cómo van esas cosas, pero si no te ha venido es justo lo que queríamos, ¿no? Tengo algo que contarte. Siéntate. Te ha votado la liada con un casado. Peor. Pero claro, esto me tenía que pasar en algún momento porque tanto ir de flor en flor, pues al final... ¿Tienes una enfermedad venérea? Peor. Pero sí, algo así. Creo que me he enamorado. Ay, pobre. ¿Le vas a dejar, no? Claro. ¿Y cómo sabes que te has enamorado? Porque me ha regalado un felpudo. Giovanni, ningún tío se ha fijado antes en mi felpudo. No, quiero decir, es que él se preocupa por mí y por eso se fijó que yo no tenía un felpudo en mi puerta. Y él prefiere que tengas felpudo. No seas bobo, es el gesto. Y además es que tiene un pelito así como suave, da como gustito tocarlo. ¿Quieres que te lo enseñe? No, no quiero ver tu felpudo. Gracias. Mira, nena, devuelve eso, pero ya. Tengo que contaros algo. Es mejor que os sentéis. Vale, es mejor que os levantéis y os volváis a sentar. No, mejor siéntate tú que Elisa tiene que darte una noticia digna de portada. Pues si la suya es digna de portada, la mía es para abrir el telediario. Ah, claro, como no, ella siempre más. Pues a lo mejor lo mío es más importante. Creo que estoy embarazada. Vale, lo mío es una mierda, te odio. Pero cuenta. Que estoy seguro, vamos, mira, me juego un brazo a que tiene la regla. Vamos, que estábamos bien. Y de repente, bueno, eso que te ha puesto los cuernos. No, a ver, no tienen por qué ser cuernos. A lo mejor simplemente ella se enamoró así, sin más. Gracias, me estáis ayudando mogollón. Perdón, Rafa, Rafa no está. Sí, sí, sí. Eh, ¿sí qué? Sí, sí que sí. Eh, pero Rafa está o no está? Sí, sí. Eh, ¿y le puedes decir que venga? Sí. Bueno, y de paso tráete tres cervecitas para aprovechar el viaje, digo. Sí, cervecita, sí, sí. ¿Y cómo se lo ha tomado Javi? Pues Javi tan tranquilo como si nada, pero a lo mejor influye el hecho de que no le he dicho nada. A ver, que es que todavía no sé si estoy del todo embarazada. A ver, o estás o no estás, es que no se puede estar solo un poco embarazada. En realidad es que he tenido una falta. Pero, tía, ¿por qué nos asustas así? A lo mejor no estás embarazada. Vamos a ver, si estuvieses preñada, ¿tendrías ganas de vomitar? Tengo, pero creo que es el susto. Y por lo que dicen, creo que te crecen las tetas. ¿Te ha crecido? No. Hombre, yo un poco más rellenita sí que te veo últimamente. ¿Y antojos? Mi madre me dijo que cuando me tuvo se ponía ciega a letejas con chorizo. ¿Te apetecen unas letejas? ¿O un chorizo? ¿O fresa con nata? Para. ¿Helado? ¿Almendras? ¿Capurrianas? Calla. ¿Mujer, algún antojo tendrás? Sí, que te calles, ese es mi antojo. Uy, cambios de humor bruscos. Síntoma típico. Estás embarazada. A ver, un momento. ¿Y por qué no te haces un test de embarazo ahora mismo y ya está? Vale, vamos a centrarnos. Tú, vete a tu casa y hazte la prueba con tu chico como el debido. Y tú, vete a dejar a tu novio del felpudo. Pero uno de despedida puedo, ¿no? Sí, a lo mejor tenemos suerte, te quedas embarazada y somos mamás juntitas. Ah, no. Esto está buenísimo. De verdad, hay que avisarle a Rafa, el chino es un fichaje. Ya te digo, mira, yo creo que en todo el tiempo que llega Rafa, cocinando aquí, lo mejor que ha hecho es no estar. ¡Eh! ¡Ese es Rafa! ¡Bravo! 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 ¡Ese es Rafa! ¡Bravo! Hola, Paco. Sí. ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Qué pasa? Todo el día quejándose que no llegas a fin de mes, ahora vienes aquí en plan empresario a supervisar, tienes empleados. ¿No te parece que no te ves una explicación? Que estoy arruinado y que para que no me embargue en mi casa tuve que venderle el bar a Paco. ¿Quién es Paco? El chino. A mí como explicación me vale. Sí, sí. Es un poco triste, pero sí, vale, vale. Que llevo seis meses avisando, pero como nunca me tomáis en serio. Chicos, tenemos que ayudar a Rafa, ¿eh? Eso va a hacernos con la del chino. Pues la tortilla está cojonuda. ¡Paco! ¿Quieres dejar de hacer eso? ¿Pero por qué no te haces la prueba ya? Estoy nerviosa con el resultado. Pues imagínate yo. Es que contigo delante no me va a salir el pipí. Para mí tampoco es agradable, pero soy tu subconsciente, no me puedo ir de tu lado. Y no te puedes poner un rato en modo avión o fuera de cobertura. Me encanta ir de compras con mi cochinita, así en plan matrimonio. ¿A par que hoy entramos juntines? O igual mejor te espero aquí y así tardamos menos y eso. Venga, hasta luego. ¿Nacho? No estaba fumando, no estaba fumando, Miriam. Hola. ¡Mierda! ¿Qué haces? Nada, que ahora soy conductor de Uber y me tienen prohibido que queme el coche. ¡Qué bobo! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con alguien? No. No. Vamos, es que de hecho acabo de devolver un felpudo. Ah, pues qué bien. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Tú estás libre? Yo sí, sí. Claro que estoy libre. ¿Ah, sí? Qué bien, ¿no? Pues me llevas al centro. Ah, no, no. Me refería a que estoy libre como tú. Así, sin novia. Ya, vale. ¿Pero me puedes llevar? No, es que justo tengo que entrar a comprar unas cosillas y... Ah, no, no te preocupes. Te acompaño a comprar y luego ya me llevas. Que de verdad que no. Que es que las normas son que hay que pedir el coche por la aplicación. Así que, pues lo siento mucho. Chao. Nos vemos otro día. Me has pedido por Uber. Que yo no puedo llamar a otro. ¿Pero para qué? Si tú ya estás aquí. Tiene que ser siempre lo que diga la señorita, ¿no? Que si quiere un Uber, un polvo sin compromiso, un dejarme tirado... Que ya no. Que paso de ti. Pues te vas a cagar. ¿Qué estás haciendo? Hombre, es que si mi Uber no me recoge, le pienso poner cero estrellas. Y además voy a poner una queja en la aplicación. ¿A qué estamos esperando? No puedo. No tengo pis. Llevas dos litros de agua y llevas una hora con el baile de San Vito. Me gusta bailar. Y de hecho, con quien más me gusta bailar es con Javi, que a lo mejor ya es tu padre. Así que lo más normal es que le esperemos y este temazo lo baile con él. Pero es que no aguanto. ¿Eso está aquí? ¿Qué hago? ¿Le abro, no? ¿Y qué le digo? No sé, si queréis, le abro yo y ya que lo entienda todo del tirón. ¿No me ofreces la botellita de agua? Gracias. ¿No lo coges? Es que es peligroso hablar por el móvil mientras se conduce. Ya. Hola. ¿Hola? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo que qué me cuento? Pero tú estás idiota. ¿Dónde estás? No, es que he tenido que ir a hacer un servicio urgente. Un cliente muy pesado, pero que me va a pagar una pasta por llevarle. Pero que te estará oyendo. No, no, bueno, sí, pero es ruso, no se entera. ¿Y por qué no me has avisado? Pues porque me ha pillado así urgente para ir al aeropuerto que no llegaba. Y como soy buena persona... Tú lo que eres es un pagafanta. Bueno, y buena persona también, Miriam. ¿Ahora por qué me llamas Miriam? Bueno, te llamas así, ¿no? Sí, sí, sé cómo me llamo. Pero es que tú normalmente me llamas cochinita. Solo me llamas por mi nombre cuando estás cabreado y manda huevos que te larguen y encima te empadas tú. Bueno, que no estoy enfadado. Pero no te voy a llamar así delante del cliente. Pero si es ruso. Bueno, da igual, algo pillará. Además, ¿qué más te da? Si a ti no te gusta que te llame cochinita. Hombre, ya, sí, pues mira, pues lo prefiero cuando me llamas chochito o te quita. Bueno, te cuelgo, que está la Guardia Civil. Así que estabas libre, ¿no? Lo dije porque no quería herirte. Si tú hazte la dura como siempre, pero yo creo que todavía sientes algo por mí. Sí, pena. Ya, pues mira tú, que todavía no has encontrado a nadie para sustituirme. Pues mira, sí, sí que lo he encontrado. Y además creo que me he enamorado de él. Pero si me dijiste que estabas sola. Bueno, pues para que no me des la brasa, me empiezas a preguntar quién es, cómo es. ¿Yo? O sea, a mí me la sudan tus rollos. ¿Sí? ¿Y quién es? Hola. Hola. Estoy buscando a Javi. Pues en este momento no está, ¿habías quedado con él ahora? Bueno, sí. O sea, no. Es que soy su personal trainer. Ah, no sabía que Javi tuviera un personal trainer. Ah, o sea, ¿no te ha hablado de mí? No, supongo que es avergüenza de ti. Como siempre le tomo el pelo con su barriguita. Ah, claro. Pues no le conoces. Pero vamos, es que es todo lo que tú no eres. Vamos, es que no tenéis nada que ver. Sois como Bruce Willis y el actor secundario Bob. Qué infantil, ¿eh? Cómo me alegro de haberme escapado de ti y tener una relación seria y madura. ¿Ah, sí? ¿Con tu cochinita? Eh, que tú no puedes llamarla cochinita. Y tú tampoco deberías. Elisa. No te olvides de ponerme cinco estrellas. Bueno, pues nada, encantado, ¿eh? No sabía que Javi tuviera una mujer tan guapa. ¿Perdona? Disculpa, a lo mejor lo de guapa te ha parecido machista. Ah, no, no, a mí lo de guapa me parece perfecto. Es que no soy su mujer, no estamos casados. Ah, pues mucho mejor, porque el matrimonio lo complica todo. Bueno, y los hijos ni te cuento. ¿Vosotros vais a tener hijos? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Precisamente... ¿Te pasa algo? ¿Te encuentras bien? Eh, no. No, es que estoy haciendo gimnasia. Esto es para los aductores. ¿Pero te importa volver en otro momento? Total, ya Javi va a sudar bastante cuando venga. Ya, oye, no le digas que... ¿Por qué no vas a casa, gallina? ¿Y si Marta tienes razón? A lo mejor no valgo para ser padre. Ni siquiera soy capaz de cuidar unas petunias. Vas a ser un padre genial. Lo que pasa es que a ti no te gustan las plantas. Te gustan los niños. ¿Y tú cómo lo sabes? A ti se te aparece un bonsai que te habla o me aparezco yo. Me alegro de que no seas un bonsai. Además, mira, yo parecería el típico loco que habla con sus plantas a ver si crecen. Hay que estar muy chalao, ¿eh? Para estar ahí hablando con tus plantas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tanto rollo para el final no esperar a papá. ¿Qué pone? No podía más. Y no pone nada. Que esto requiere su tiempo. Así que igual hasta mañana no sabemos los resultados. Esto no son las elecciones municipales. Se sabe al momento. Ni, 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 ni. Durante el embarazo me voy a poner morada, Jamón Serrano. A ver si así no sale tan listillo. ¡Míralo ya, pesada! ¡Ah! ¡Hola! ¡Marca! ¡Mierda! 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 ¡Puérdalo tú! ¡No puedo cogerlo! ¡Es intangible! Tengo que contarte algo. Yo también a ti. Empiezo yo, ¿vale? No, no. Empiezo yo. Verás. ¿Por qué hueles a caca? Es un saco de abono natural. Es un regalo para ti. ¿Me vas a regalar un saco de abono? Bueno, en realidad es para los dos. Es una especie de símbolo. Es mi manera de decirte... Ok, a mí el invernadero me importa una mierda. Pero si para ti es importante, yo estoy dispuesto a compartir esta mierda contigo. Marta, a mí no me gustan las plantas, pero te aseguro que me gustan los niños. Pues perfecto, porque me acabo de hacer un desembarazo. ¿Pero estás embarazada? No lo sé, no me he atrevido a mirar. Pues habrá que mirarlo ya, ¿no? Ahora. Yo había pensado un momento más romántico y no los dos aquí oliendo la caca. Ya salió la excusa de los románticos. Míralo ya, no sean niñata. ¿Te parece de niñata querer que sea un momento especial? No, me parece que tú no quieres mirarlo. Y lo de la caja es una excusa de niñata para no mirarlo. Míralo, que no es para tanto. Bueno, pues si no es para tanto, míralo tú. ¿Qué haces? Si vas a llamarme niñata, que sea por algo. Yo no pienso cogerlo de ahí, ¿eh? Yo tampoco. Si estoy embarazada ya engordaré, total. El cuerpo es mío, ¿no? Ya, pero el hijo es mío también, ¿no? Ya, pero es que tú no vas a llevar durante nueve meses un alien aquí dentro, que no sé cómo va a salir por ese agujero. Ni tampoco te vas a retorcer con las contracciones, ni te van a salir estrías, ni se te van a caer las tetas, ni se te van a poner los pezones como dos paelleras. ¿Te das cuenta? No quieres mirarlo, ¿sabes por qué? Porque esto no es como una foto que subes a Instagram, que si no te gusta el filtro, lo puedes eliminar, ¿verdad? No, lo que pongo en el predictor es para siempre. Ah, o sea, que yo soy la fríbola de Instagram, ¿no? ¿Y tú qué eres? ¿El tonto de Twitter dando lecciones hablando de lo que no sabe? Es que efectivamente no lo sé. No sé si quieres ser madre de verdad o eres una niñata caprichosa. No lo sé. No sé qué va a pasar sin ese cacharrito pone que sí. No sé si vas a abrazarme feliz o vas a empezar a llorar desconsoladas. Que no lo sé, Marta. Pues te vas a quedar sin saberlo. Porque dice que no. Ibai me dice que soy una niñata. Yo. Chupito. ¿Pero qué dices, tía? Estoy súper madura. Total. Es que no se entera de nada. Si aquí hay alguien que se está comportando de manera madura, esa soy yo. Te da la razón, tía. Chupito. 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 El señor de los feipudos. ¿Pero no habías cortado con él? Sí. No del todo. Es que está a la puerta. ¿Qué? Pero no fastidie. Oye, que lo he hecho por si te apetecía conocerlo antes de que lo dejara. Ni de coña. O sea, no. Sales y cortas con él. De nada, tira. Tira. Ni se te ocurra uno de despedida, ¿eh? ¿Pero qué dices? Yo no soy una niñata. Y yo tampoco soy una niñata. Niñata yo. Chupito. Si quieres quedarte embarazada, no deberías beber así. ¿Y es que para qué quiero yo una hija? Si ya tengo en casa una niñata, ¿no? Sí. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y tú crees que yo podría ser un buen padre? Sí. Claro. ¿Tú qué vas a decir? Pues si tengo miedo, tengo miedo. Yo creo que es normal. Y que tú me llames a mi niñata, eso sí que es de niñato. ¿Entiendes? Sí, sí. Entiendo perfectamente. Pero supongo que una vez más no me lo estás diciendo a mí. Es que no soporto ese tono de listillo, ¿eh? Así como dando lecciones y mirando con... 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 Aquí es un poco... ¿De niñata? Ibas a decir de niñata, ¿verdad? Pues que sepas que yo soy súper madura. Chupito. ¿Mi amiga? ¿Elisa? ¿Tú? ¿Tú? ¿Mi amiga? ¿Tú? 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 Voy un momento a tomarle el aire. Papá. Vamos a casa, anda. Además, si este señor querrá acostarse. Paco. Sí. ¿Tú ves ahí a tu lado en la barra sentada una niña que me habla? Sí, sí. Sabía que ibas a decir eso. Sí, sí. Es la última vez. ¿Eh? Y que sepas que ya no tengo filmpuro. O sea, me refiero a... Creo que te entendió. Marta. Marta. Espera. A ver, ¿dónde vamos, listillo? Ya que no sabes hacerme un hijo, llévame donde me hagan un buen gin y tonic, por lo menos. Pues, mira, me tomaría esa copa encantado, pero creo que lo que deberías hacer es irte a tu casa y meterse en la cama. Eso es lo que tendrías que hacer, listillo. En vez de llamarme niñota, meterme en la cama, desnudarme, empotrarme y hacerme un hijo de una vez. ¿Me estás grabando, barrete? Estás mirándola ahora, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tienes frisa? ¿Eh? ¿Qué haces, asqueroso? Pero, espera un momento. ¿Ahora me estás hablando como Javi o como yo? ¿Qué dices? ¿Que te estás intentando aprovechar de una borracha? Yo sé perfectamente que tú no eres Javi. ¿Entonces por qué me has besado? Que yo no te he besado, que me has echado tú la boca y punto. Yo, a ver, a ver, a ver, yo creo que has sido tú la que me ha echado la boca a mí, ¿eh? Vamos, en el caso de que yo te la hubiera echado a ti, no me podías haber hecho la cobra y no me la has hecho. Es que no te he hecho la cobra porque estoy borracha y porque, 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 soy una niñata. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias por ver!